Bien mis hermanos pues quiero grabar este video porque una amistad me acaba de enviar un video que está escandalizando en donde hay un sacerdote que está dando la comunión y al parecer le niega dar la comunión en la boca sino en la mano a una persona de raza negra cuando a otros de raza blanca se las dio en la boca a ver cuando lo vi por cierto lo podría colocar aquí pero saben que yo no coloco videos que no son míos y no tengo el permiso y de aquí a que me den el permiso que podría solicitarlo porque yo serví en la arquidiócesis de Miami y a menos de que este sea un doble de ese sacerdote este es un sacerdote de la arquidiócesis de Miami que yo lo vi no lo conozco personalmente es decir no lo he tratado pero si lo vi en la arquidiócesis de Miami les digo salvo que tenga un doble estoy 100% seguro de que es de la arquidiócesis de Miami por lo tanto tendría forma de pedir este permiso sobre el vídeo dudo que aquellos que están subiendo el vídeo hayan pedido permiso a la señal que estaba transmitiendo esa misa va entonces para empezar aquellos que están publicando estos algo marrullero ya comenzaron a hacer pero bueno a mí no me escandaliza tanto el que los medios traten de empuercar nuevamente a la iglesia y a sus sacerdotes lo que me extraña es de que católicos supuestamente practicantes se estén confundiendo por eso entonces vamos a aclarar aquí mira te repito yo conozco al sacerdote de vista pero no lo he tratado es decir no puedo decir sabes que lo vengo tratando y sabes que le he visto gestos así medio de racismos no puedo decir eso entonces tengo que atender solamente a lo que pasa en el vídeo y que pasa en el vídeo en el vídeo pasa que la primera mujer que pasa blanca comulga en la boca la segunda abre la boca pero se la da en la mano pero por qué porque lleva las manos así si tú llevas las manos así aunque abras la boca el sacerdote igual te la pudo haber dado en la boca pero le estás poniendo las manos así y cuando tú pones las manos así en los Estados Unidos recuerden esto está en Miami en los Estados Unidos significa que te la tienen que dar en la mano de hecho después pasa otra y se la dan en la boca pero lleva las manos así imposible que se la hayan querido dar en la mano si lleva las manos así punto punto por lo que pasó no veo racismo es simplemente una cuestión de liturgia que si la hermana morenita de raza negra aunque haya abierta la boca pone sus manos así igual se la pudo haber dado en la boca pero igual no pasa nada si se lo puso en la mano básicamente le está diciendo en cualquiera de las dos partes padre porque si la quieres recibir en la boca pues asegúrate de llevar tus manos así o por ejemplo una persona esto es muy cotidiano aquí en Estados Unidos puede ir en la fila en la peregrinación hacia la comunión y no puede comulgar tiene que llevar sus brazos así cuando el sacerdote ve que la persona va así significa que no le va a dar ni la comunión en la mano ni en la boca no le va a dar la comunión porque esta persona está diciendo que no puede comulgar y lo que hace es darle una bendición punto entonces para empezar les repito los medios que están haciendo escándalos de que cura racista y todo este tipo de cuestiones son gente que lo aseguro ya no es que sepan que no sepan de liturgia ni católicos han de ser entonces esto lo grabo solamente porque parece que hay algunos católicos babiecos que se tragan esta cizaña de estos medios de comunicación que ven cualquier cosa para poder atacar a la iglesia y sus sacerdotes entonces por lo que se ve en el video no es un acto racista la hermanita morena de raza negra ciertamente abre la boca pero lleva las manos así al llevarlas así el sacerdote puede dársela la boca de hecho pues lo pones un aprieto abres la boca y le pones las manos así entonces esas son cuestiones básicas básicas posiblemente sea una inmigrante en el arquitecto de Miami llega mucha gente de Haití entonces posiblemente y entre entre que ven que la gente algunos la reciben en la mano y otros reciben en la boca etcétera esto pues ya podría dar para una discusión al interior de la iglesia de poder unificar en esta parte de la comunión que evidentemente me conocen a mí yo estoy a favor de que siempre se dé en la boca y que el recibirlo en la mano sea verdaderamente una excepción pero bueno finalmente está permitido en los Estados Unidos en la conferencia episcopal de los Estados Unidos tiene ha dado el permiso de que se reciba la mano la comunión en las manos después vi una cosa que ya no tiene ni pies ni cabeza de que se haya enjuagado los dedos este el sacerdote supuestamente en acto de racismo porque ahí tocó a la hermana de raza negra es una imbecilidad imbecilidad esto es un esto es cuestión básico precisamente de purificación porque si nosotros creemos que en la Eucaristía está presente Jesús en cuerpo sangre alma y divinidad no es un signo es verdadera y sacramentalmente la real presencia de nuestro Señor hasta en la más pequeña morosita está Jesús presente en cuerpo sangre alma y divinidad y evidentemente el sacerdote se enjuaga sus dedos en el cáliz o en el copón según sea precisamente para que no le queden en la mano partículas de la Eucaristía no es porque ahí tocó a la hermanita morena no entonces en fin son cosas que no tendríamos que aclarar pero les digo no falta el católico babieco que se trague este tipo de cizañas de estos medios de comunicación espero quede claro si ven en las redes sociales agarren el enlace de este video y pónganselo no empiecen a discutir porque eso es verdaderamente lo que quieren sacar viralidad o crear escándalo pásenle este video y punto si siguen con las mismas imbecilidades pues finalmente ni recta intención llevan ni recta intención llevan porque te lo aseguro que para comenzar no le pidieron permiso a quien transmitió la misa que por lo que estoy viendo seguramente fue en Radio Paz de la Arquidiócesis de Miami de hecho yo alentaría a Radio Paz a que verifique que si es de de la Arquidiócesis empiece a tirar todos esos videos porque no tienen derechos de autor sobre esos videos entonces también pasen bueno ahora yo se lo paso a Radio Paz pero metan la presión para que Radio Paz tire todos esos videos que de algo que es completamente normal y que está ausente de racismo otros quieren vender esto precisamente para sacar su tajada con plena ignorancia y desafortunadamente son presa muchos católicos babiecos que se tragan esta cizaña en fin Dios les bendiga ¡Gracias! Gracias.